Ay, 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 mi bebé. Ay, señora Ismet, me dijeron que tener un nieto sería diferente. Al principio no lo creí para nada. Primero Gul-san y ahora este bebé. Juro que no me canso de ellos. Ojalá que tengan vidas muy felices. Claro que sí. Y espere a ver los hijos de sus nietos. Es increíble. Amo las familias que son grandes. Es muy agradable. Ojalá que Honor y Lala experimenten eso. Tener nietos y después tener bisnietos. Así será, ya lo verá. Será lindo. Estoy seguro que así será. Al menos eso espero. Claro que sí. No hay razón para que no sea así. ¿Por qué no pasaría? Ah, esto es solo temporal, claro. Ellos se arreglarán, ya verá. ¿Tiene idea de por qué sucedió esto? Comienzo a balbucear. Si no me tomo mi café matutino. Es como si mis ideas tuvieran pies y corrieran. ¿Quiero un poco de café, señora? Se lo agradezco, señora Songul. Pero tengo que ir a ver a Phyllis y a las gemelas. ¡Ay, qué admirable dedicación! De las gemelas para acá y de aquí para ver a las gemelas. Está bien. En lugar de ir a la florería, me quedaré con mi nieto y disfrutaré de su aroma de bebé inocente. Si me permite, voy al sanitario. Por supuesto. Al fondo a la derecha. Mi bebé. Ya me voy, niñas. Hasta luego. Está bien, madre. Ah, señor Zunner. Hola, buenos días. Ay, buenos días. Eh, ¿qué lo trae por aquí, señor Zunner? La brisa primaveral. Ah, cuando la primavera aparece es cuando los hilos del corazón se estremecen. La verdad es que cuando es primavera salgo a caminar para mantener mi esbelta figura. Hoy vine aquí después de la escuela para agradecerle. ¿Para agradecerme? Creo que no lo entiendo, señor. El arreglo floral que hizo fue lindo. Mi sobrina lo amó y quería agradecérselo. No hay de qué. A eso nos dedicamos. Ah, ¿esa hermosura es el hijo de la señora Lali? Así es, es él. ¡Qué hermosura! Es muy dulce. Es casi como yo, ¿no cree? Bueno, como yo me parezco al señor Onur, por eso digo que el bebé se parece a mí. En fin, déjeme mostrarle la foto de mi querida nieta. Mire, es ella, Zinge. Ah, se parece a mí. Ahora si me permite. Hay un largo camino que recorrer y debo llevarme a mi nieto. Sí, claro. Si usted acepta, yo la podría acompañar. Tengo unas preguntas que hacerle acerca de los arreglos del jardín. ¿Dijo de un jardín? Ah, claro, ¿por qué no? Vamos, señor. Permítame, señora, la ayuda. Muchas gracias, pero no tiene por qué molestarse. No es nada. Hasta pronto, señorita. Adiós. Feliz primavera, señor. Nos vemos, señor Soner. Qué graciosas niñas. Ahora me quiere acompañar. Creo que le gusta. Por favor, yo puedo sola. De ninguna manera. Permítame ayudarla, señora. Aunque no parezca, mi cuerpo es muy resistente. Permítame ayudarla hasta llegar a casa, insisto. ¿Puede ayudarme un poco? Despacio. De acuerdo. Despacio. Despacio. Está bien. Muy bien. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Me decía que su cuerpo es resistente. Flores, las caléndulas. Las caléndulas son fáciles de cultivar. No requieren mucho trabajo, pero también creo que debería plantar algunos árboles. No requieren estarse renovando y además proveerán de sombra a los niños. Me parece que sería una gran experiencia y la disfrutaría. Hay dos cosas importantes para mí, señora Soner. La primera es la disciplina y la otra es un ojo experto. Solo mire cómo ese ojo experto cambió todo aquí. Así fue, de verdad lo fue. También podrían haber árboles frutales ahí. Son muy importantes. Los niños de ahora creen que todo crece en las tiendas o en internet. Quisiera que cuando los árboles crezcan puedan comer de sus frutos. Es una idea genial. ¿Por qué no se me ocurrió antes? Y luego los árboles darán frutos. Y cuando el viento pase, la fragancia de todos esos frutos llenará el patio de nuestro amado colegio. Ya casi lo puedo recibir. ¡Chosh! Lo lamento mucho, de verdad. Señor Soner, ya llegamos al vecindario. ¡Qué amable! ¿Me permite a Emir? ¿Me devuelve a mi nieto? ¡Ah, a Emir! Está hablando de su nieto, ¿verdad? Es un niño muy tranquilo y también obediente. Créame que no quiero causarle inconvenientes en su vecindario. Aquí tiene a Emir y es suyo. Hasta luego. Hasta pronto, señora Zungul. Eso espero. Ojalá. Así será. ¡Suscríbete al canal!